Azuqueca y Marchamalo afrontan una nueva jornada lejos de sus aficiones. El Azuqueca visita este sábado a partir de las cuatro y media de la tarde al Bakueyín Deportivo de Yoyo Ocaña. Un técnico que tras varias semanas lejos de los banquillos por sanción, podrá sentarse en él para medirse al conjunto de Miguel López. Curiosamente, la sanción sobre Yoyo pareció espabilar a sus jugadores, que han encadenado cuatro victorias consecutivas, la última hace siete días en la Solana. Un partido que, sin embargo, dejó algunas dudas en el seno del exótico conjunto Ellinero, dudas que se disipan al mirar la clasificación. En la misma aparecen en octava posición a tiro de piedra a los azudenses. Un Azuqueca que intentará prolongar a cuatro el número de jornadas sin conocer la derrota, estadística que le mantiene a rebufo de los conjuntos que luchan por los play-offs de ascenso. Un día más tarde y en horario matutino, el Marchamalo tratará de dar la sorpresa ante Lillescas. Los toledanos, como el Azuqueca, no pierden desde el primer fin de semana de noviembre y ocupan la zona tranquila de la clasificación. Mucho más abajo aparece un Marchamalo que llega a la cita con las buenas sensaciones brindadas ante el Ellin, pero sin resultados. La clave para los de Emilio López será, como siempre, evitar los errores en ambas áreas. Fallos que se transforman en demasiados goles en contra y pocos a favor. La cita arrancará a las once y media de la mañana.